Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre contamos las mejores novedades acerca del videojuego y es que hay una actualización secreta que vamos a comentar aquí en el canal. Os vamos a explicar todos los detalles, todas las novedades y siempre tenéis que estar activos dándole al botón de like, suscribiéndoos y activando la campanita. Ya sabéis que los viernes, sábados y domingos hacemos directos en el canal. Hoy no lo voy a hacer, voy a estar en Twitch, que lo tenéis en la descripción, jugando a varios juegos. Podemos empezar con WWE 2K22 porque quiero subir varias cosas y terminaremos con Elden Ring, por ejemplo, Gran Turismo, todo esta noche en el canal de Twitch. Pero antes, dejadme comentaros este vídeo, esta actualización secreta acerca de Dragon Ball Xenoverse 2 porque muchos de vosotros estaréis experimentando cambios. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, antes de nada decirme que tenéis un evento del torneo mundial. Lo tenéis, pues bueno, donde están haciendo petardos, lo podéis mirar en el mapa, tenéis un evento donde podéis ir y podéis conseguir ciertas cositas. Siempre es importante en Dragon Ball Xenoverse 2, muy, 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 muy importante, que cuando los fines de semana entréis, miréis la tienda, ¿vale? Porque en la tienda normalmente suelen haber ciertas habilidades, ciertas cositas, va cambiando la tienda, ¿vale? Y también recomiendo que vengáis a hablar con Aldo, ¿vale? Más que nada, por si algún día os puede decir algo diferente. Bien, hoy vamos a hablar de la nueva actualización. Ya sabéis que los de PlayStation, si os vais a Dragon Ball Xenoverse 2 y os ponéis en historial de actualizaciones, vais a tener las ciertas, las distintas actualizaciones que han ido sacando a lo largo de la salida de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Como estáis viendo, Trunks del Futuro ha añadido, han habido varias versiones, han ido actualizando el juego. Para ver esta actualización nos tenemos que ir a la pantalla de título. Muchos de vosotros me habéis dicho que habéis experimentado ciertos cambios, me han llegado ciertas capturas de pantalla. Eso es normal. Como estáis viendo, arriba pone campaña de mejora en marcha y torneo exclusivo de los Saiyans en marcha. A esto se le llama una actualización encubierta. Muchos de vosotros también habréis notado que tenéis en el triángulo la opción o la posibilidad de poder vincular una cuenta de Bandai Namcoide con vuestros datos para poder vincularla a Dragon Ball Xenoverse 2. Esto también es interesante. Esto salió a partir del torneo del Dragon Ball Battle Hours. Como ya sabéis, estamos esperando un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y esta actualización, ya sabéis que las noticias y las actualizaciones las cubrimos siempre. Esta actualización en el menú la tenemos que cubrir. Muchos de vosotros, arriba, habéis leído que están preparando cosas nuevas. Es normal. Es una nota informativa para la gente. Ahora, antes de entrar al Xenoverse 2, ya sabes perfectamente a través del menú, a través del launcher, es decir, el menú principal, qué eventos o qué cositas hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Algo que me parece realmente espectacular. Tenía que comentarlo porque muchos de vosotros habéis experimentado este cambio y tenía que comentarse en el canal. Están, lógicamente, este es el canal de los Saiyans y se comentan las noticias, las actualizaciones, las novedades de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Por qué le llamo actualización encubierta? Porque no es una actualización que se haya descargado, o sea, no ha saltado el sistema de la Play y se os ha descargado la actualización. Se ha introducido en segundo plano, ¿vale? Por eso muchos de vosotros estáis viendo cómo ha cambiado un poquito el menú de Dragon Ball Xenoverse 2 y probablemente con la salida de Dragon Ball The Breakers también vaya a cambiar. Mucho más adelante tengamos algún cambio, no os asustéis, no va a ser algo completamente drástico, pero vais a tener algún cambio significativo y distinto. Hoy quería hacer un directo, pero estoy preparando una serie que voy a traer al canal con fuerza. De hecho, tenéis un vídeo, ¿vale? De introducción a WWE 2K22. Este videojuego de aquí me ha vuelto a dar la ilusión de un videojuego de WWE. Además, este videojuego también tiene una especie, como en el FIFA, de Ultimate Team, donde podemos conseguir nuestros luchadores con cartas, con contratos, mejorarlos y demás. Por eso es que esta noche no hago directo y lo voy a estar haciendo, este juego, en Nintendo Switch. Voy a estar haciendo este directo en Twitch para avanzar en el modo My Faction, que es donde puedes conseguir cartas y mejorar y conseguir habilidades. Por eso es que esta noche en el canal principal no habrá directo, pero tranquilos, porque voy a traer directos de Dragon Ball en el canal. Siguen los vídeos, siguen las noticias. Hemos hablado anteriormente sobre el DLC del Dragon Ball Z Kakarot en el vídeo anterior, podéis ir a verlo. Y varios vídeos más atrás tenéis uno de Gran Turismo, que os recomiendo, y uno de WWE 2K22, porque voy a empezar a subirlo y os va a gustar muchísimo. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta fantástica aventura. Mi nombre es Marc, gracias por verme una vez más. No olvides seguirme en redes sociales, activar la campanita, seguirme en el canal secundario oficial, donde subimos muchos videojuegos. Y nos vemos mucho más adelante. Hasta la próxima Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. ¡Suscríbete al canal!